Hola mi gente, un saludo muy especial a todos, les saluda tu amigo, tu canal de todo, un poco 561 El Salvador, aquí mostrándote el cementerio del municipio de Uluazapa. Este es el lugar donde vamos a... ...a venir a quedar todos, cada uno de nosotros. Cuando ya nos toque partir de este mundo, pues lo único que tenemos que hacer es portarnos bien. Porque tenemos la esperanza de que Dios nos resucitará para la vida eterna. Así que portémonos bien, que nada nos cuesta. Cada amanecer, cada atardecer, démosle gracias a Dios por todo. Aquí están nuestros seres queridos, los que ya partieron. Este es un lugar de descanso, un lugar santo. Saludos y cuídense. Saludos. 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 Muchas familias las han preparado muy bien Las bóvedas Esos seres queridos que ya partieron Por aquí tengo también hermanos que ya fueron Tengo a mi madre, a mi padre también que ya partió Aquí tengo la Bóveda de mi madre Aquí la tengo Bóveda de mi madre